Hola a todos y bienvenidos al canal de Nata Beauty. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he realizado este maquillaje. Espero que os guste y que disfrutéis viendo el vídeo. Empezamos aplicando una prebase para sombras para que el maquillaje nos dure más tiempo. Voy a coger una sombra clarita y sin brillo y la voy a poner debajo de la ceja. Con un pincel finito y sombra negra voy a hacer una línea desde el final del ojo en dirección al final de nuestra ceja para que me sirva de guía a la hora de poner la siguiente sombra. Este color verde es el color principal del look y lo voy a poner a toquecitos por todo el párpado móvil hasta llegar a la línea que hice de guía. También pintaré debajo de las pestañas inferiores. Con un pincel redondito y tupido voy a poner sombra marrón justo encima de la sombra verde en la zona exterior del ojo para darle más intensidad y marcando la V externa. Y vuelvo a poner sombra verde para que el color quede más intenso. Con una sombra anaranjada y un pincel de difuminar voy a ponerla donde se unen todas las sombras por la cuenca del ojo para que no quede ningún corte y se integren bien todos los colores. Este gel eyeliner es de Make Up For Ever y con un pincel biselado y planito voy a delinear la raya del ojo superior y también pintaré la línea del agua. Con sombra negra vuelvo a marcar debajo de las pestañas inferiores y voy a marcar un poquito a toquecitos la V externa. En esta ocasión el corrector que voy a utilizar es de Deli Plus y lo voy a poner en la zona de las ojeras, llegando hasta la sombra perfeccionando el corte con la yema de los dedos. Después del corrector me gusta dar el último toque de color en el párpado inferior para que el color quede un poquito más fuerte. Y con un color clarito le doy luz al lagrimal. La base de maquillaje es de Dior y con la brocha F80 de Sigma la aplico por todo el rostro. Aplico la máscara de pestañas y en esta ocasión también he utilizado pestañas postizas. Con polvos bronceadores voy a marcar los pómulos y lo difumino con una brocha más grande. Para el colorete he escogido uno rosado y para los labios un color rosa mate de NYX. Y ya está chicas, este es el resultado. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar vuestro comentario y vuestro dedito arriba. Os mando un besito enorme a todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!